Si eres de los usuarios que utiliza WhatsApp a menudo y está a la espera de nuevas funcionalidades, probablemente habrás visto los mensajes temporales de WhatsApp. Si es tu caso y lo has estado utilizando o te han enviado alguno de ellos, es probable que quieras saber cómo recuperar mensajes temporales de WhatsApp fácilmente y por esa razón en este video vamos a mostrar algunas herramientas que nos van a ser útiles para realizar este proceso. Y bueno, antes de comenzar, por supuesto que te invitamos a que te suscribas al canal para que no te pierdas de ninguna novedad y de ningún video que estemos subiendo aquí por el canal. Pero dicho eso y sin más perámbulos, vamos a comenzar. En primer lugar, ¿qué son los mensajes temporales en WhatsApp? No podemos comenzar pues sin dar un contexto breve de lo que viene a ser esto y es que bueno, precisamente ese contexto nos va a ayudar muchísimo para poder sincronizar la información y comprender un poco más. Como lo podrás notar, debido a su nombre, se trata de mensajes temporales, es decir, que se borran automáticamente después de cierto tiempo específico. A diferencia de otras aplicaciones, en WhatsApp vamos a poder configurar fácilmente cuánto tiempo queremos que duren estos mensajes. E incluso en las últimas versiones de WhatsApp también podemos poder modificar y establecer específicamente con quién queremos utilizarlo y con quiénes no. Ahora bien, ¿cómo recuperar mensajes temporales de WhatsApp? Como te había mencionado anteriormente, los mensajes temporales se autodestruyen luego de un periodo de tiempo determinado, sin importar si has establecido el tiempo para un día, una semana o tres meses. Estos mensajes suelen desaparecer de las conversaciones y pareciera que no hay ninguna forma de acceder a ellos. Sin embargo, las copias de seguridad pueden ser una buena forma de solventar esos problemas, ya que el periodo de mensajes temporales mínimo es de 24 horas, así que es posible que una copia de seguridad se haya creado en el camino. Pero bueno, ahora la pregunta es, ¿dónde se guardan esas copias de seguridad? Y es así como te presentamos lo que viene a ser Turn on Share ULATA WhatsApp Recovery y esta es una herramienta profesional, útil y simple de utilizar que te permite recuperar todo tipo de datos de las conversaciones de tu cuenta de WhatsApp, sin importar si los mensajes han sido borrados de esta nueva funcionalidad, ya que lo mejor de todo es que vamos a poder hacerlo cuando queramos y desde donde queramos, siempre y cuando tengamos un ordenador a la mano y un cable USB para conectar el móvil al PC. Vamos a ver entonces los pasos que hay que seguir para realizar este procedimiento mediante el software anteriormente mencionado. Y lo primero, claro está, es acceder al sitio web oficial que te dejamos en la descripción del video. Vas a descargar e instalar el programa directamente y posterior a eso lo vas a ejecutar. Seguido a eso, vas a conectar tu dispositivo móvil al ordenador mediante un cable de datos USB y vas a abrir la aplicación de ULATA WhatsApp Recovery. Vas a escanear el dispositivo y esperar un momento hasta encontrar todos los datos de WhatsApp. Por último, vas a seleccionar lo que quieras restaurar y vas a pulsar sobre el botón Recuperar al PC. ¿Cómo recuperar mensajes temporales de WhatsApp de esta forma? Es muy fácil. Nuestra recomendación es que lo intentes si tienes mensajes importantes e información valiosa eliminada por error. Si te fijas bien, recuperar mensajes temporales de WhatsApp es una forma muy fácil mediante un software especializado como lo es este. Así que la mejor recomendación que te puedo dar es que lo intentes. Si tienes mensajes importantes, conversaciones que quieres recuperar, este método te puede venir muy bien. Y bueno, sin lugar a dudas, los mensajes temporales son una funcionalidad que WhatsApp estaba demorando en incorporar. La buena noticia es que ahora lo han incorporado y han traído algunos beneficios a la aplicación. Es por esa misma razón que hemos grabado este video para que puedas comprender un poco más el procedimiento y bueno, buscarle solución a esos problemas frecuentes que se puedan presentar. Si necesitas recuperar mensajes temporales eliminados, la mejor alternativa es un software especializado como lo es el Udata WhatsApp Recovery. Y por supuesto, si tienes alguna otra duda en particular, no dudes dejar tu comentario y te estaremos leyendo. Desde luego también que nos hagas saber tu opinión al respecto de este video y por supuesto comparte el video con tus amigos o en tus redes sociales. Recuerda así suscribirte al canal, activar la campana de notificaciones y esperamos haya sido de interés este video. Gracias. Gracias.